Bien, vamos a empezar grabando esta sesión de hoy para las personas que no se conectan y para las que quieren escuchar una segunda oportunidad, esta llamada, que les recomiendo a todo el mundo, porque es un entrenamiento que hay que revisarlo cada mes, cada mes, porque es muy fácil como dejar de hacer lo que tenemos que hacer todos los días. Bien, anoche hablamos de siete pasos para construir el negocio de Network Marketing y el paso número uno es la prospección. La prospección es la clave del éxito. Si tú tienes la habilidad de prospectar, de conectar con otras personas, pues tú vas a generar un negocio masivo. Si te pones el hábito de conectar con personas nuevas todos los días, vas a generar un negocio internacional, como es el caso de una, hace ratito estuve reunido con Carmen y un nuevo contacto que ella firmó, que es de Argentina, estuvo de vacación aquí en Madrid, se encontraron junto con los marinas, se encontraron en un locutorio, hablaron, compartieron, y ella está hoy haciendo el negocio y todo eso es porque crearon esa conexión. Entonces, no hay que ir muy lejos para tener un nuevo contacto. Muchas veces lo complicamos nosotros. Yo siempre digo que el negocio es sencillo. Las personas somos complicados. Esto es un negocio muy simple, pero de personas muy complicadas. Nos complicamos demasiado. Y hoy lo que vamos a tener es un entrenamiento de cómo desarrollar el hábito de prospectar. Y tengo un invitado especial. Es una persona que lleva muchos años en el mundo de la prospección. Está constantemente prospectando personas para sus negocios convencionales, para el network marketing. Y es una persona que es muy directa a la hora de conectar con las personas. Y es su estilo, su estilo de personalidad que va a objetivo, va a resultado. Por eso no se anda con mucho rodeo cuando quiere tener una nueva persona en su equipo. Así que hoy, esta noche, yo no sé si está listo mi invitado de hoy. Es una persona que tiene ya un plan de carrera bastante amplio. El desarrollo empresarial, en los negocios. Y está hoy desarrollando un negocio bastante importante con MyBerry Shoes en España. Y ahora es que todo empieza. Así que queremos, hace mucho tiempo que hablamos de este entrenamiento. Y dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo le dije, José, hazlo, venga, hazlo. Dirá a la gente cómo es que tú lo haces. Y tu punto de vista, ¿no? Como tú dices, cómo hay que hacerlo. Así que, sin más preámbulo, quiero presentarle a nuestro socio, invitado especial de la noche, entrenador de talla mundial y mejor como persona. Porque así como ustedes lo ven, que se va a poner serio hablando, luego es un pan. Es un pan, es buenísimo. Bienvenido, campeón. Buenas noches. Buenas noches, cracks. ¿Cómo estáis? Pues nada, para mí un placer, como siempre, estar con gente que piensa como yo, emprendedores que quieren hacer cosas en la vida. Y, bueno, es el ánimo y la ilusión, ¿no? Acabo de salir, llevo todo el día aquí, todo el día desde las cinco de la tarde, una detrás de otra. Acabo de hacer ahora otra presentación de ventas. Y al final siempre estamos enseñando lo mismo, ¿no? Que la gente, acabo de hablar ahora con una chica que está trabajando en una empresa y, bueno, vendiendo colchones. Y realmente siguen sin saber vender, lo que no sé cómo venden. Sí que lo sé y les compran. Entonces, hay que entender que la venta pasa por otro ciclo. Pero, bueno, esto lo hablamos el otro día. Lo hablamos, creo, de una reunión. Hablamos de lo que era la venta antigua, cómo se movía un poquito la venta antigua. Lo voy a pasar por encima. De esto podríamos estar hablando solo de este folio y podríamos estar hablando un buen rato. Pero, por encima, quiero que entendáis que la mayoría de las ventas se están haciendo, el 30% se pasa hablando del producto, se pasa hablando de las características del producto. Y el 40% de la conversación se pasa hablando del cierre, de cómo te lo mando, de esa presión, de ese embudo. Y esta es la venta antigua. La pirámide empieza por aquí con un 10, un poquito de informarte de qué persona es la que te quería comprar y después otro 20% ya de calificar si tenía dinero o no tenía dinero. Pero, al final, el total de la venta, la gente se lo pasa aquí, el 70% aquí, explicando presentación, explicando las características del producto. Cuando la venta ha cambiado y la venta va a otro nivel. La venta está aquí. La venta está pasada del 70%, justamente dándole la vuelta a la pirámide, y el 40% está arriba, que es la química, que es la conexión con el cliente, y el 30% sería la bajada o la tomada de conciencia de ese producto o de esa necesidad que el cliente tiene. Hasta que él no lo ve, hasta que él no lo entiende, no va a tomar esa decisión de cambio. Y cuando quiere tomar esa decisión de cambio, ya es simplemente un 20% decirle los detalles de tu producto, 20% detalles de producto, y el 10% guiarlo al cierre de la venta. Es así de fácil. Para esto hay claramente un volante, un volante, un desarrollo increíble, que lo comparto en cinco minutos, pero quiero que entendáis que yo tuve una formación de más de una semana para aprender todo esto, implicarme y aprenderlo. Y es química, problema, química, problema, gran problema, de panel visionario de menos de 12, después de 12, de 0 a 10, qué nivel de compromiso tienes, y después cerrar la venta. Entonces, este es un poquito el sistema que nosotros utilizamos, pero que, claro, tampoco es el momento ahora de meternos a cuello en ello. Lo hicimos en una presentación en Madrid y algún día, si queréis, podemos trabajar en este. Ahora mismo lo que habría que hacer, lo que hay que hacer, lo que estamos aquí trabajando este tipo de proyecto a nivel de marketing directo, de network, de relaciones, es cómo empieza mi empresa, cómo creo yo, cómo empiezo a desarrollar mi proyecto. Y yo tengo muy claro que lo que nos tenemos que hacer muy buenos es en el proceso. Y cuando hablo siempre es enamorarte del proceso, hablo de trabajar en franjas horarias, en bloques horarios, de dos, tres, cuatro horas, cinco horas, el tiempo que tú le puedas dedicar o le quieras dedicar a este proyecto, meterte en esa franja de dos horas y decir, oye, yo en estas dos horas en este proyecto, ¿qué puedo poner? Oye, pues al principio voy a poner tres cosas, ¿por qué no? Voy a poner tres cosas para poder empezar a hacer, pero poco a poco me voy a hacer más profesional y en vez de meter tres, pues voy a meter seis. Entonces empiezas a ser mucho más productivo en esta franja horaria de dos horas. Y de eso se trata. Este es tu proceso. Este es tu proceso. La evolución de tu empresa va a venir determinada por esto. Entonces, ¿qué voy a hacer en estas dos horas? Esto es lo que tú tienes que hablar con la persona que te ha invitado para ver qué vas a hacer. Digo, oye, pues tengo que hacer cincuenta llamadas al día, veinticinco llamadas cada día. Tengo que entrar en cinco grupos de WhatsApp cada mes, cada día, en Facebook, en Instagram. ¿Qué proceso, qué evolución, qué sistema vas a utilizar tú para poder desarrollar tu negocio? Este es la base de la empresa. Porque si no, pasan los días y al final realmente no estamos consiguiendo el crecimiento empresarial. En todas las empresas hay un proceso. En todas las empresas. O sea, no hay empresa que tenga crecimiento si no hay un proceso. Y si ese proceso, lo bonito a nivel de franquicia, que los procesos están muy estipulados a nivel de protocolos, porque todos los protocolos en una franquicia sabemos perfectamente que sin tener ni idea, o sea, tú puedes entrar mañana, te pones la gorra y el traje y la minifalda de McDonald's y mañana, mañana, estás haciendo una hamburguesa y friando las patatas. Porque no tienes que saber nada. Solo tienes que saber poner las patatas en su sitio y la hamburguesa en su sitio porque está la temperatura, está la plancha a su temperatura, está el pan a su nivel, está la bolsita de pam pam y mañana tienes un robot haciendo hamburguesas. De eso se trata este negocio. De tener un montón de robots que puedan enamorarse de tu proceso. La pregunta es, ¿cuál es tu proceso? No, José, yo es que no tengo ninguno. Pues entonces el crecimiento también es ninguno. Si no tienes un proceso, no sabes cómo hacer las hamburguesas, entran 10 personas nuevas y te preguntan, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Pues no sé. Entiende que la evolución empresarial no puede existir. No es bueno ni malo, simplemente es una evolución de la empresa. No te puedes sentir mal si no estás creciendo. porque no tienes un proceso de desarrollo empresarial. Entonces, lo primero que tienes que pensar es que tú tienes tu empresa y esta es tu empresa. Esta es tu empresa. Este eres tú y a partir de ti puedes crear una estructura empresarial. Mi recomendación, mi recomendación, son 100 personas. 100 personas aquí. que tu objetivo sea empresarialmente meterte 100 personas directas, 100 directas, de las cuales, esas 100, evidentemente, no van a trabajar todas. Muchos entran, no saben ni para qué. Les vendiste, es que iban a volar en aeroplano, les dijeron que sí y nunca volaron. Pero bueno, ahí están. son 100 personas que entran a formar parte de tu organización con la idea de hacer algo que nunca van a hacer. ¿Cuál es el siguiente objetivo? De estas 100 personas detectar con cuáles cinco personas vas a poder trabajar. ¿Para qué? Para hacer exactamente lo mismo. Yo aquí pondría, aquí te pones tu nombre y aquí pondría las cinco personas que vas a trabajar y pondría el nombre Luis, aquí pondría Pepi, aquí pondría López, y aquí pondría Amparo, y aquí pondría tal. tendría muy claro lo que es el lunes, lo que es el martes, lo que es el miércoles, lo que es el jueves, lo que es el viernes, y aquí quiera trabajar sábados, evidentemente también. Entonces tendría claro un calendario, un calendario en mi empresa. ¿Qué tengo que hacer en este calendario? Es decir, si yo estoy trabajando con López y López me va a presentar, López, López lo tengo el lunes a las cinco de la tarde, de cinco a seis, yo sé que con López trabajo de cinco a seis y él me va a traer candidatos a las cinco y a las seis, donde voy a presentar la oportunidad de negocio para que él la entienda. Y yo le explico la oportunidad empresarial a sus candidatos. Y eso lo voy a duplicar aquí con Luis, aquí con Pepi, aquí con Manolo y aquí con otro. Y esto es lo que yo tengo. Todos los días de la semana, todos los días de la semana tengo un crecimiento en cada línea. ¿Y qué tengo que hacer? Ponerle el nombre López. Si metemos aquí cinco personas en tu reunión y firmamos una tarjeta, una tarjeta de doscientos, 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 por cinco, mil puntos. Mil puntos semanales. Ya tengo mil puntos semanales en esta línea por los cinco que estoy trabajando. A las semanas y lo multiplico por cuatro semanas, estamos hablando de cuatro mil cuatro mil puntos mensuales. Porque estoy trabajando yo activamente una hora a la semana en cada línea de ellos. Pero lo importante no es el trabajo que yo estoy haciendo. Esto no es lo verdaderamente importante. Lo importante es que estamos creando un flujo un flujo de personas que van a saber lo que tienen que hacer. Entonces, de estos cien, yo me quedo con cincos. Estos cinco son los que quieren trabajar realmente mi negocio. Y yo cada semana me siento con ellos a ver qué está pasando. Oye, ¿por qué no creces? ¿Por qué no avanzas? Oye, es que no sé llamar. Te enseño a llamar. Oye, es que no sé cerrar. Te enseño a cerrar. Oye, es que no sé... Te enseño. Oye, es que quedo el día contigo a las cinco y no he traído a nadie. Entonces, tenemos que hablar. ¿Cuál es tu sueño? ¿Tienes sueño? ¿Por qué has hecho este negocio? Porque si tuvieras un sueño real, estarías trabajando para el lunes a las cinco tener a dos o tres o cuatro personas. Porque mi objetivo aquí, mi objetivo aquí, al final, es trabajar la profundidad. Porque yo aquí voy a trabajar con tres que le voy a poner nombre, Pepi, y voy a coger a uno de aquí y voy a bajar abajo porque le voy a hacer tres más. estoy haciendo una red, pero lo importante de esta red no es la red en sí. Lo importante de esta red es que yo estoy creando aquí cojo al mejor, aquí cojo al mejor, aquí cojo al mejor, aquí cojo al mejor, aquí cojo al mejor y aquí cojo al mejor. Con lo cual estoy creando una estoy creando una columna vertebral en profundidad de la hostia. Cuanto más profunda sea tu línea, más segura es tu línea. Pero aparte de esto, estamos consiguiendo algo más, que es la duplicidad. La duplicidad. La duplicidad. Yo estoy generando mi columna vertebral hacia abajo, pero Luis ha visto ha visto cómo yo trabajo, ha visto cómo yo hago las cosas, ha visto cómo llamo por teléfono de cinco a seis, ha visto la llamada a tres, ha visto en momentos de que no hay nadie en la reunión coger la lista y ponerme a llamar para llenar la agenda, ha visto un trabajo, ha visto cómo se hacen las cosas. Entonces, Luis va a hacer lo mismo. Va a coger a tres y va a hacer 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 a tres. ¿Y qué va a pasar aquí? Que creas otra columna vertebral. ¿Y qué va a pasar aquí? Exactamente lo mismo, porque Luis va a enseñar a este para que haga lo mismo. Que ponga a tres, que ponga a tres y creamos otra columna vertebral. ¿Sabes qué puede pasar cuando tú tienes tres personas trabajando la profundidad hacia abajo? Cinco personas que están trabajando la profundidad hacia abajo. ¿Qué puede pasar ahí? Pues que realmente vamos realmente a hacer algo tan bestia y tan duplicable y tan sencillo que realmente vas a poder conseguir la duplicidad en tu negocio. Y tú haces los números y tú te pones la meta y tú dices este mes quiero facturar mil. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo facturo mil al mes? Pues es muy fácil. Tengo cuatro aquí tíos. Estos tíos me van a llenar la agenda a las cinco y a las seis que me van a traer gente y si ellos no traen gente yo cojo su lista y me pongo a llamar. ¿Y cómo llamamos? Tenemos 70.000 herramientas para cómo llamar. 70.000 Sabemos llamar perfectamente. Hay videos. Tenemos estrategias de 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 rewards y tú, yo, tú, lad. Hay 70.000 historias. Lo que lo que tenemos que tener es una estructura de trabajo de decir yo me comprometo. Yo levanto la mano. ¿Quién se compromete? Yo me comprometo. ¿Vale? Pues habla con una persona que se ha comprometido a hacer el negocio y queda una hora y vamos a hacer el trabajo. Porque si no hacemos nosotros el trabajo va a ser de una forma imposible que la gente venga a trabajar con nosotros. Es imposible. ¿Y qué hacemos en esa hora? Trabajar algo que es tan mágico que es la lista. Y os lo comparto porque esto a mí me costó una pasta. A mí esto me costó mucho dinero. Solo este detalle. Y fue una de las claves que pasamos de 300.000 a 1.5 en 90 días con Linfanig. Utilizando esto. Que es la lista ingastable. ¿Te has dado cuenta que es más fácil llamar que es mucho más fácil llamar a candidatos de tu línea descendiente que a tus propios candidatos? ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Es más fácil que tú llames a mi lista diciendo hola Pepi soy Luz soy amigo de José que me ha dicho que eres una persona muy maja que está realmente que eres un emprendedor. Es mucho más fácil hacer esa llamada que llamar a las tuyas propias porque las tuyas propias entre otras cosas te conocen. Entonces aquí es donde tenemos que tener una solidez de trabajo y hacer como hemos hecho muchas veces con Julián oye quedamos a las 12 y nos ponemos a llamar y todos estamos ahí llamando y todos estamos ahí generando ese ambientillo. Eso lo hemos hecho muchas veces. Tenemos que volver a retomar esa esa rutina. Chicos si queremos levantar esto no va a venir nadie a levantarlo eso no viene nadie a levantarlo o lo levantamos nosotros o se queda aquí. Llevará a una evolución va de puta madre la empresa está yendo muy bien el tap to trade está yendo muy bien todo pero si queremos crecer a nivel empresarial tenemos que meter estrategias empresariales de duplicación si no es imposible familia porque después yo te puedo contar mira ¿qué sabes de la desregulación de los mercados online? Es un contacto muy fácil ¿qué sabes de la desregulación de los mercados online? ¿qué? No, no sé nada oye una cosa ¿cuántas personas conoces tú que después de pandemia están comprando por internet? Muchas perfecto ¿a cuántos crees que les gustaría ganar dinero y recibir productos gratis o viajes gratis o gasolina gratis en su casa? ¿a cuántos? Todo el mundo Ah, perfecto si tú y yo fuéramos los primeros en el mercado en tener esta oferta irresistible ¿cuánto dinero crees que podríamos ganar? Mogollón Casualmente tengo a mi socio el lunes a las 5 a las 6 para tener una charla contigo ¿eres el candidato ideal para esta oportunidad empresarial? ¿sí? ¿o no? ¡no! ¿necesitas? Sí perfecto quedo contigo porque te voy a presentar a mi socio que te va a hacer una llamada 3 para explicarte un proyecto y empezamos a hacer aquí 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 y aquí esta es la clave chicos esta es mi clave lo que yo creo que hay que hacer y después está los 90 días de rigores los contactos de 70.000 cada uno lo vamos a hacer de una forma perfecto pero la estructura empresarial está clara la lista ingastable ¿cuál es el objetivo de la lista ingastable? el objetivo es muy fácil cuando entra uno nuevo cuando entra una persona nueva entiendo la cosa es la luna de miel es su luna de miel está enamorado está empanado todos hemos estado en la luna de miel empanadillas como tortolito pues eso es cuando uno entra uno nuevo está empanado en ese momento en ese momento tenemos que ser suficientemente inteligentes para hacer pero he dicho hacer no he dicho mandar a hacer he dicho hacer una lista yo oye Antonio ¿te parece mañana si nos sentamos y hablamos un poquito de cómo desarrollar este proyecto ok saca tu móvil mañana me siento con tu móvil sacas tu móvil ¿quién tienes quién conoces que conduce en Mercedes? ¿quién conoces que sea un abogado? ¿quién conoces que gane 200.000 al mes? ¿quién? dímelo vale perfecto dame su teléfono y en una llamada tres hago la llamada yo hago la llamada ¿para qué? para sacarle uno o dos aquí rápidamente la luna de miel y los dos niñitos ya tiene algo que perder ya ha hecho la cerecita si mañana se va ¿quién pierde? él yo tengo herencia ¿y qué voy a hacer con estos? ¿qué voy a hacer con estos? lo mismo si no hay que pensar si esto es fácil lo mismo oye Luis que estoy con Luisito vamos a hacer la listita ¿y qué voy a hacer con la listita? llamar ¿y cómo llamo? oye Luis estoy hablando con tu amigo me ha dicho que eres un tío muy majo muy emprendedor ¿es verdad? no soy gilipollas pues claro que es verdad oye ¿te parece que mañana quedemos a las 5 o a las 6 ¿y qué hago otra vez aquí? meto a dos ¿y qué hago con estos dos? la lista la lista ¿y después de la lista ¿qué hago? otra vez meto a dos ya tengo dos ¿qué hago otra vez? la lista pues nada hay tío que no lo pilla fíjate si es fácil esto pues hay tío que sigue sin pillarlo ¿y qué hago? la lista y llama a la lista y mete gente mete gente hasta que pilles un puto crack que vuele ¿pero dónde lo vas a encontrar? abajo 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 teniendo teniendo la planificación y sacando números ¿cuántas personas? ¿cuántas tarjetas quiero yo sacar en esta reunión? ¿cuántas tarjetas quiero sacar en esta reunión? ¿cuántas tarjetas quiero sacar en esta reunión? y cada reunión a final de mes he sacado una tarjeta por reunión una tarjeta de 100 pavos de 200 de 800 y he facturado esta semana 1000, 2000 3000, 4000 5000 puntos la semana siguiente lo mismo el mes siguiente lo mismo yo ya estoy haciéndolo venga Luis hazlo tú ahora y vas creando un equipo que van haciendo y después dice uno yo he hecho 15 yo he hecho 3 y sabes lo que vas a facturar este mes porque tienes a 3 tíos como tú haciendo lo mismo duplicando ¿haciendo qué? la lista la puta lista coño tan difícil es esto y hay gente ¿a quién llamo? ¿a quién llamo? la lista familia la lista la lista la lista entonces Julián vamos a quedar chicos porque podemos mañana a las 12 del mediodía y y pregúntale a la gente oye quiero que me presente 4 personas para ayudarte a sacar tu membresía de viaje gratis quiero que me presente 3 personas para ayudarte a que tenga la academia gratis dame 4 personas que la voy a llamar yo pin y ya lo estamos haciendo estamos creando herencia ya estamos apuntalando el negocio en la profundidad para crear herencia ¿no? y estamos trabajando en la profundidad yo amo la profundidad ahora mismo estuvimos hablando con Argentina en la profundidad que bueno en Palma Mallorca Alex tiene unos cracks ahí debajo en la profundidad que tú ni conoces chaval pero tiene la visión mira tiene la mente así enorme sí vamos a hacerlo mañana tengo a las 11 con unos líderes claves que están ahí en la profundidad chicos así como se hace esto creando herencia Julián yo hoy le estuve hablando a Carla a Carlita a la nueva chica la que registró Carmelita el día que la encontramos y sí le llama mucho la atención también lo de los viajes yo le dije que entrar a la reunión no sé si está por aquí ya tuvimos una llamada increíble hace ratito ah sí nosotros estuvimos hablando hoy ayer todos estos días porque ella está muy motivada y está ya hizo su primer ya lo hizo está lista gracias gracias José gracias perdón con la interrupción dale yo lo que lo que lo que digo es esto lo que digo que le deis el punto de empresa chicos le deis el punto empresarial porque conforme tú tratas tu negocio es decir los resultados que te va a dar si lo tratas como un negocio y te de ir por casa esos son tus resultados además si lo tratas como un negocio que te puede hacer multimillonario y le das el enfoque y el planteamiento del crecimiento en evolución el crecimiento constante ese negocio te va a hacer millonario es que da igual el producto da igual el servicio da igual el negocio da igual todo lo único que hace la diferencia es cómo tú tratas este negocio y yo he estado en muchas empresas que otros habían estado en el pasado y más o menos y nosotros hicimos mucho dinero en el mismo negocio que otros no hicieron y hablo de negocios tradicionales entonces no es el producto no es el servicio no es el mercado no es nada eres tú el empaque el enfoque que le des al producto entonces si tú eres capaz si tú eres capaz de planificar que esto si tú eres capaz y de tener imagínate una semana dos semanas tres semanas cuatro semanas planificadas planificadas con reuniones con todas las reuniones y con el volumen de puntos que vas a sacar por mes tú te puedes plantear una meta perfectamente a 90 días porque sabes los volúmenes que vas a hacer semanales los volúmenes que vas a hacer mensuales y los volúmenes que vas a hacer trimestrales pero sabes que esta agenda esta agenda la va a duplicar otro entonces vas a tener dos personas haciendo esto y después vas a tener tres y después ocho y después diez y después quince hay que entender que hay una figura una figura que a mí me encanta llamarla me encanta llamarla el hacedor el hacedor el hacedor ¿quién es? lo dice la palabra hace las cosas y el hacedor es el que está enseñando esto todos los días el que hace su tarjeta de doscientos puntos todos los meses y el que realmente está haciendo cuatro clientes nuevos cada mes ese es el hacedor la pregunta es ¿cuántos hacedores tienes tú en tu empresa? ¿cuántos hacedores tienes tú en tu grupo? el nivel de hacedores que tengas será el nivel de crecimiento que tengas entonces podemos hablar toda la noche pero no hace falta mucho más hace falta decir ¿vale? voy a meter voy a poner foco voy a poner foco en cien tíos voy a meterme cien tíos directos míos de estos cien tíos 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 y tíos que quieren trabajar los tíos ya no trabajan tíos bueno pues las tíos tíos y tíos y otros sexos y todas estas cosas que hay modernas ahora pero bueno personas en global y de ahí sacar los cinco más potentes para trabajar lunes, martes, micro y jueves después saldrá alguno que te lo puedes traer también al lunes después si te sale en el camino ya veríamos cómo se trabaja más pero si oye es que me ha salido un sexto pues te lo traes a la reunión del lunes porque tú ya estás trabajando cinco niveles en profundidad ¿vale? entonces Dios ya sabes pum 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 rapidito y al grano y hay que desarrollarlo esto se puede hacer mucho pero vamos a poner foco vamos a poner horas vamos a poner tiempo trabajo y crear gente que duplique esto pero que duplique algo porque si no tenemos nada y cada uno va un poco a su libre albedrío pues no hay una fuerza global no hay una conciencia global que mueva que lo mueva hacia adelante entonces yo creo que esto puede ser una buena historia con sus matices que cada uno le dará los suyos pero tener un punto de vista claro es muy interesante ¿alguna preguntilla chicos? ¿chicas? ¿conocéis a alguien que tenga alguna duda? yo sé que vosotros lo pilláis todo volando pero bueno por si conocéis a alguien que tenga alguna duda y la queréis preguntar para él